¿Agua pasada? No hueve molinos. Exactamente, estoy muy contenta de estar una vez más con Jorge Ortín. Bienvenido, ¿cómo estás Jorge? Pues aquí andamos más, otra vez haciendo otro capítulo aquí de como dice el dicho. Y pues muy contentos trabajando, un capítulo muy bonito. Nosotros muy contentos también de recibirte. Y bueno, platícame por favor, ¿qué significa este dicho? Bueno, el dicho como agua pasada, no hueve molinos, es como decir más bien deja ya lo pasado, ya no tiene nada que ver, no tiene importancia. Yo creo que es más bien como ya ve el presente y sigue el futuro, ya lo que pasó, pasó y ya no tienes por qué remover tantas cosas que pueden venir. Mucha gente sí remueve y guarda sentimientos y se los queda y todo para sacarlos. Exacto, como dice la canción, ya lo pasado, pasado. Ya lo pasado, pasado. Exactamente, y bueno, ahora platícame por favor, ¿de qué se trata este capítulo y tu personaje? Bueno, mira, ahora sí que yo soy el papá de dos hijos, de mi hija y de Carlos y de Luz. Y mi hija tiene una enfermedad, que tiene que hacer un trasplante. Tiene que hacer un trasplante y ahora sí que aparecen los papás para apoyar a su hija, estar con todos y todo. Y su hijo, pues que supuestamente está estudiando ingeniería y cosas así, entonces resulta que después me da la sorpresa, lo puedo decir, me da la sorpresa de que es gay. Y entonces como yo soy un hombre de provincia, más rancherón y todo, entonces ya sabrás cómo lo toman. Entonces yo mismo soy cerrado en ese aspecto, estoy en contra de eso, estoy en contra de las lágrimas, de todas las enteras que mi hijo es gay. Para mí se me cae el mundo, se me destroza toda la vida y todo y hasta creo que hasta de repente hasta como que pierdo un poco la preocupación de mi hija por el problema este que tengo de mi hijo. Sí, es que aquí hay que mencionar que es muy importante todo el tema de la donación del órgano que necesita precisamente tu hija y la gente va, aplica para ver quién puede ayudarla. Yo puedo ayudarla aquí en todo, este, yo doy un riñón, yo digo, no, parte del hígado, no, es riñón, ¿verdad? Es riñón. Es riñón. Este, un riñón yo lo doy, no funciona, hay un rechazo de ese riñón, entonces ahora sí que se echa a perder. Y viene el otro donador. Que no se pierdan el capítulo, porque ya se lo estamos contando completo. No se pierdan el capítulo, es serio, está muy bonito, es una sorpresa muy fuerte para el papá donde tiene que aprender a entender lo que es este, tener un hijo gay. Cómo tratarlo, cómo vivir con él, que a fin de cuentas, pues es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, lo único que cambia son las preferencias sexuales de cada quien y ahora sí que eso es muy respetable para todo mundo, ¿no? Entonces ahora sí que a fin de cuentas, si tienes un hijo gay, bueno, acéptalo como es, así es, va a ser igual de estudioso, igual de trabajador, igual de todo y no cambia nada, lo único que cambia es su preferencia sexual. Pues amigos, no se pierdan este capítulo, los esperamos y recuerden que hay tantos dichos como historias. Bye, bye. Adiós.